Y sigo con mi campaña de mis reglas básicas para vivir en armonía, igual que ese muñequito. Ya sabes, si llega a un sitio, salude, si se va, despídase. Si ensucia algo, pues, limpielo o recójalo. Si está enamorado, pues, demuéstrelo. Y nunca abandonen sus sueños, ya que ellos, a un futuro, pueden llegar a convertirse en su mayor pesadilla. En la vida nos encontramos gente que es tóxica, que simplemente porque ellos no continuaron con sus sueños, le dicen a los demás que no lo haces bien, no sirves para eso, haciendo así que definitivamente usted se lo crea, pero la idea no es esa. La idea es que usted siga adelante, si está seguro de lo que hace, y logre sus objetivos. Así que no se deje contaminar por esa gente que está alrededor, que le dice que no puede, porque en realidad usted sí puede. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a South Big Room, un canal de entretenimiento. Quien les habla, Víctor Bugner, como siempre va a tener mis recomendados en música, cine y televisión. Víctor Bugner, como siempre va a tener mis recomendados, un pasito pa'lante María, un dos tres. Víctor Bugner, como siempre va a tener mis recomendados en música, Víctor Bugner, como siempre va a tener mis recomendados en música, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!